Desde el año 2000, cada 21 de febrero, celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. España, junto con el resto de países que integramos la UNESCO, cree en la importancia de la diversidad cultural y lingüística para el desarrollo de la sociedad, una mayor integración de quienes la componen y el fomento de la tolerancia y el respeto entre los ciudadanos. El español es la segunda lengua materna con mayor número de hablantes en el mundo. Somos casi 500 millones de personas unidos por un idioma, dinámico y en crecimiento, que también está presente en el mundo digital donde el español es la tercera lengua más utilizada. Desde esa unidad, pero también gracias a su diversidad y riqueza, varios cientos de millones de ciudadanos tienen el español como forma para comunicarse. Una comunicación, además, que se produce entre personas pertenecientes a infinidad de comunidades que se entienden con una misma herramienta, la lengua española, y que expresan de esta manera sus diversas maneras de estar en el mundo. ¡Feliz Día Internacional de la Lengua Materna! ¡Feliz Día Internacional de la Lengua Materna! ¡Feliz Día Internacional de la Lengua Materna! ¡Abuis Gonzátered! ¡Feliz Día Internacional de la Lengua Materna! Buenbe, Maquiel Mami Nombó Ochoa Ximantima. Ilu, da fecha de la Tela Tu, da fecha de la Meipupén. Yo payasa, yamu la poaco anduwe. Ateva. Happy day for the conductor de Nadiwal. Feliz Dia Internacional de las Leguas Maternas. Feliz Dia Internacional de las Leguas Maternas.